hola hola espero que estés bien gracias por estar aquí espero que hayas pasado un excelente día del amor y la amistad el día de hoy les voy a estar compartiendo los retos de que yo les llamo los retos del día de casino así que vamos a comenzar rapidito por aquí tengo la libreta donde tengo las plantillas y vamos a comenzar con el reto de el bingo para todas esas personas que no han visto el vídeo anterior que les compartí de este de estos retos voy a explicarles rapidito el cambio que lo y que le hice a este reto es que lo voy a estar jugando con el dado y otro cambio que hice fue que formé la palabra bingo y voy a estar escogiendo una de las letras y en la letra que salga le va a corresponder la puntuación así que vamos a ver a qué número a la letra y esta puntuación le corresponde a la letra y así que vamos a ver 4 entonces sería aquí el 4 ok la siguiente va a ser vamos a ver voy a quitarla para que le dé ok tuve que es para el vídeo porque los vecinos están peleando con su perrito aunque vamos a ver escoger para la letra o y vamos a ver qué numeración es disculpen el ruido 4 también guau un cuadro en la letra o así que son ocho lo que voy a estar añadiendo al sobre de bingo son ocho así que es uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho vamos a continuar entonces con este que es apunta y anotas vamos a buscar la plantilla está y es este que tengo por acá este reto consiste en anotar cuatro puntuaciones así que vamos a comenzar rapidito aquí ay santo ahí tengo uno dos tres ay tengo los números tres y uno uno y uno sería seis dólares lo que vamos a estar añadiendo aquí a este sobre seis uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis aquí tengo seis tres, seis, sí vamos entonces rapidito para la rueda de la diversión que es esta que está acá vamos a mover esto y vamos a ver entonces qué número sale por aquí yo espero que no salga uno muy alto bajo él yo hago así pero usted no lo para ay madre mía cinco me salió el cinco me están saliendo números altos hoy así que vamos a colorear por aquí y vamos a estar añadiendo entonces cinco dólares al sobre de la rueda de la diversión ay yo creo que a ver cinco uno, dos, tres, cuatro, cinco sí, tengo cinco dólares aquí y entonces vamos rapidito por aquí con el mini call hall que es este otro que tengo es este que tengo por aquí y tengo seis oportunidades para insertar una chapita cada chapita tiene una numeración que es la cantidad que vamos a estar ahorrando vamos a ver a mi maría no, déjame seguir intentándolo déjame moverlos no quiero ver las numeraciones ok ok vamos a ver tengo que insertar por lo menos uno ay ese mismo vamos a ver qué número es oh my god el tres así que es tres vamos añadir tres dólares a este sobre del mini call hall uno, dos y tres vamos para la ruleta del ahorro que es el siguiente es esta que tengo aquí vamos a ver entonces ay espérate me salió que un cuatro wow me salieron números altitos hoy cuatro así que vamos a estar añadiendo cuatro dólares al sobre por aquí cuatro dólares uno, dos, tres, cuatro cuatro ok y ahora por último tengo el de bowling el de los polos y vamos a ver ok estamos ready así que como estaba bolita pesa tengo que darle suavecito porque si no vamos a ver ahí fueron tres las que voy a estar añadiendo en esta ocasión aquí al bowling saving challenge vamos a colorear por aquí tres bueno pues entonces con este reto hemos llegado al final del video de hoy quiero darte las gracias por compartir este ratito conmigo muchas gracias a todas esas personas nuevas que están llegando al canal espero que estén pasando un excelente día y los espero entonces en el próximo video muchas gracias bye bye